A mí en estos tiempos, por otras cuestiones y por cuestiones personales, me interesa mucho que se pueda difundir en lo que se está trabajando. Porque a veces es muy fácil como juzgar a las personas cuando no las conocemos o juzgarla desde la oposición, es muy fácil. Pero yo lo que a mí me gusta y me pone contenta es poder visibilizar lo que estamos haciendo. Lucio, hoy estamos con todas las novedades fresquitas que son, nos depositaron obras menores porque cuando entramos, nosotros entramos el 11 de diciembre y para el 30 de diciembre ya habíamos presentado un proyecto que consiste en hacer un pavimento desde la ruta 34 que viene hasta la vía, que son 264 metros de pavimento. Digo pavimento, no carpeta asfáltica como hice en la otra oportunidad en la calle Belgrano. ¿Por qué? Porque acá hay un movimiento de vehículos más pesado, entonces hicimos pavimento. Entonces hicimos un proyecto y bueno, nos depositaron el dinero en el día de ayer, así que ya esta mañana a las 7 de la mañana ya nos vino el primer, se presentó el primer interesado en la obra, por supuesto que tenemos que tener 3 presupuestos y de ahí buscar el que más le conviene a la comuna, porque así es una reglamentación que hay, ¿no es cierto? Entonces bueno, estamos muy entusiasmados con ese tema porque va a ser un logro muy importante para el pueblo empezar a hacer obras, obras importantes, obras que quedan, que los presidentes comunales sabemos que todos vamos pasando, pero la obra es la que queda, la que le queda al vecino, a la gente, que es lo que más me interesa, porque yo no me voy a llevar nada cuando me vaya de la comuna, sí me voy a llevar la satisfacción de haber trabajado para el pueblo, porque me interesa mucho trabajar para el vecino y trabajar mucho también con el área social, con el área de salud, son cosas que me interesan mucho, sobremanera. Así que bueno, creo que en el mes, supongo yo que en el mes de septiembre estaremos arrancando con la obra esta que va a pasar justo acá, adelante de la comuna. Bien, ¿cuánto tiempo lleva aproximadamente la realización de este asfalto? Y supongo que no va a llevar mucho, a lo mejor va a depender también del clima, ¿no? Pero yo pienso que en 15 días va a estar empezada y terminada la obra, porque son pocos metros, son 264 metros. Así que yo pienso que va a ser muy poco, el tiempo va a ser breve. Así que bueno, eso por un lado, que me tiene movilizada, estamos tratando de ver, ahora tenemos otros proyectos más, que es el que Argentina hace, que tenemos proyectos para hacer cordón cuneta. Queremos trabajar sobre la calle Sarmiento, que es una calle que siempre estuvo postergada y es una pena porque es una calle del pueblo. Es la última calle, sí, no importa, pero ahí vive gente, ahí hay vecinos, los vecinos que pagan los impuestos, como los paga todo el mundo. Entonces también en esa calle quiero trabajar. En el área de turismo es algo que nosotros tenemos un valor agregado en este pueblo, que es el río Carcarañá, como lo tienen estos pueblos que podemos disfrutar del río. En estos tiempos, si bien estamos condicionados por una pandemia, no podemos desarrollar ninguna actividad. Pero no obstante a eso nos tenemos que preparar para cuando esto pase, porque cuando esto va a pasar, como pasa todo, un día va a pasar. Entonces tenemos que estar ya preparados, no esperar ese momento. Y por lo tanto nos estamos preparando con el presidente comunal de Luis Palacios, estamos contratando a una persona dedicada a esto, que conoce de turismo, porque estudió turismo, entonces para que nos vaya armando cómo desarrollar una actividad un día, un paquete podría ser, una cosa así, que este corredor turístico se transforme en una realidad, no solamente en una conversación o en una reunión de dos presidentes comunales, que lo podamos llevar, trasladarlo a una realidad. Nosotros contamos con cabañas en Lucio, que están más para el lado de Cerodino. Tenemos algunas cabañas también acá en el camping, que tal vez por medio de un proyecto se podrían reanudar la actividad. Y también queremos poner en funcionamiento el camping, que cuando se pueda ya hacer la reunión y eso, vamos a darlo a licitación, para poder explotarlo y poder brindarle a toda aquella persona que viene desde otro lado, que en estos tiempos supongo que cuando pase la pandemia, estos pueblos se van a poder explotar otras cosas, que a lo mejor no se hacían. Va a haber más consumo de turismo interno. El turismo interno, exactamente, estamos apostando a eso. Entonces yo creo que va a ser la oportunidad de Lucio Belópez de que pueda surgir en otras áreas. Me tiene muy entusiasmada todo este esquema de trabajo que estamos armando, entusiasmada y ocupada también, pero bienvenido sea. O sea que trabajar, estamos trabajando mucho en este tiempo, más allá de que no podamos salir a trabajar, que no se pueda ver el trabajo que se hace, internamente se está trabajando mucho. Lo que es, bueno, con respecto a este tema puntual del área turística, bueno, se están reuniendo, se están llevando adelante gestiones, ¿cuándo empezarían los trabajos más allá de la presencia de la pandemia? Bueno, tuvimos dos reuniones. Una fue el martes que fuimos a recorrer el Castillo Freire, la usina, el camping, con la chica esta que estudió turismo. Entonces ella, la que nos va a guiar. Y después, en el día de ayer, primero tuvimos una reunión con el presidente de Luis Palacio por el área de salud. Y después me quedé otro rato más y seguimos por el área de que era turismo. Así que ya tuvimos dos reuniones seguiditas como para ir ya ejecutando algunas cosas.